No, todavía sigue. Abuela, calmado, calmado. El fuerte terremoto alarmó a los salvadoreños. Muchos salieron de sus casas por temor a que las estructuras colapsaran. Amilcar fue uno de ellos. Llegó al país procedente de Arkansas para incorporarse a la selección de fútbol de menores de 20 años. Dice que nunca había vivido algo así. Yo pensaba que nomás era algo así, pero de repente seguía, me dio miedo, me vine saliendo del cuarto, corriendo para abajo y gracias a Dios que estamos aquí vivos. En El Salvador un hombre murió porque un poste del tendido eléctrico cayó sobre él, mientras la infraestructura vial y la vivienda sufrieron pocos daños. Hemos tenido preliminarmente hasta ahora la afectación de 18 viviendas, 14 de ellas afectadas de manera leve y 4 que tuvieron colapso de paredes, son viviendas de adobe. Los cuerpos de socorro activaron sus sistemas y recorrieron las zonas de mayor riesgo, ya que el terremoto alcanzó los 7,3 grados y se sintió en Nicaragua, Guatemala y Costa Rica. Esto se ha sentido en todo el territorio nacional, hemos tenido reportes incluso desde Guatemala que han sentido este sismo. Gracias a Dios no ha pasado ningún incidente que lamentar, solamente viviendas que han sido averilladas. Las autoridades activaron el alerta de tsunami en la costa salvadoreña, pero horas después fue cancelada. Las autoridades dicen que por tratarse de una región propensa a este tipo de fenómenos, es necesario que cada persona sepa qué hacer durante un terremoto, algo que solo se logra con educación y capacitación permanente. Para CNN Merlin del Cid, San Salvador.